Música Julián Arto de Marjorie de Sousa envía contundente mensaje El actor indica que ante las demandas en su contra, si tiene que ir preso lo hará Julián Gil ya se encuentra en México Para acudir a la cita en el juzgado como parte del proceso legal Se enfrenta con su expareja Marjorie de Sousa En entrevista para el programa Hoy El actor visiblemente molesto dijo Que si tiene que ir preso irá preso Que quizá estando tras las rejas vea más a su hijo Matías Él dijo lo siguiente Estando preso puede que tenga más derechos de verlo que en el tribunal El argentino asegura que si está dando lo que hasta el momento le corresponde para la manutención de Matías Que si bien no es lo que Marjorie pidió desde el inicio Que son casi 15 mil dólares de pensión Si le ha dado hasta el momento 6 mil 400 dólares Julián Gil lamentó que todo se esté manejando como si fuera un circo Y confesó que está cansado de que la abogada de Marjorie de Sousa Lo llame para llegar a un acuerdo fuera de los tribunales Además mostró su molestia por las cosas que se han dicho sobre él Y dijo de manera contundente lo siguiente No dejaré que la abogada me siga ensuciando Finalmente aclaró que él está seguro de que Matías es su hijo Pero que si solicitó la prueba llamada inmunidad de paternidad Fue para darle seguimiento al caso Y para que el mundo sepa que Matías es su hijo Así Julián Gil dice claramente Que ya está harto de toda esta situación Pero sobre todo que ya no va a permitir Que la abogada ni nadie siga ensuciando su nombre Ni el de su pequeño hijo Matías ¡Suscríbete al canal!